¿Qué es la quiniela de Mendoza? Entonces será a las 18.30 horas el sorteo nocturno. Van a asistir en el horario de comercio, como todo el resto de los comercios, y lo deberán hacer de acuerdo al último número de su DNI. Por tanto, los lunes, miércoles y viernes podrán asistir las personas que tengan la terminación de su DNI en 1, 2, 3, 4 y 5, y los martes, jueves y sábado, quienes tengan terminación 6, 7, 8, 9 y 0. Los agencieros tienen que cumplir con un estricto protocolo sanitario que ya está publicado en la página del Instituto y que está también anexo al decreto 603 del gobernador de la provincia, publicado hoy día en el boletín oficial, entonces, para que puedan adquirir y tener acceso a él, que tienen algunas de las medidas como, por ejemplo, las mamparas en los escritorios para evitar el contacto del agenciero con los clientes, también el distanciamiento social obligatorio entre agenciero y cliente y entre empleados entre sí también, también las medidas de que deberán entrar de una persona o si la agencia es muy grande, de acuerdo al distanciamiento que corresponde, lo obligatorio, y que el resto de las personas tendrán que esperar afuera, realizando una fila con la distancia de 2 metros entre persona y persona, y por tanto, los agencieros, por protocolo, tienen que demarcar en la vereda la distancia de 2 metros. Se habilitan en todo el territorio provincial, las agencias, tenemos un aproximado de 930 agencias y subagencias, en total, y se habilita todo el territorio, hay agencias que ya están abiertas porque han estado prestando este servicio de lotipago, de cobranza de impuestos, pero las que no lo han prestado, abren ahora para esto.